Bienvenidos a la Iglesia de San Juan. Va al comienzo de Santa Luisa. Acompañemos al coro por el capítulo de entrada de la Santa Católica. Viene con alegría. Acompañemos al coro por el capítulo de entrada de la Santa Católica. Acompañemos al coro de la Santa Católica. Acompañemos al coro de la Santa Católica. Acompañemos al coro por el capítulo de entrada de la Santa Católica. Acompañemos al coro 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 de la Santa Católica. que ama a la tierra, que ama al Señor. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Maccaberes En aquellos días, arrastraron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco de Pepanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de cuerpo prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿Qué quiere saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres? El rey se impunició y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después, comenzaron a rolarse el tercero, presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente. De Dios recibí a estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuerpo a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Oración, yo, no resucitará. ¿Cómo se llamará? Oración, yo, no resucitará. Oración, yo, no resucitará. Oración, yo. Oración, yo. Oración, yo, no resucitará a la tierra y no resucitará. Amén. 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 sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oré también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor divisa sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo se acercaron a Jesús a todos los saduceos. Con los saduceos llegan la resurrección de los muertos. Les preguntaba, Maestro Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casen con la viuda para dar descendencia a su hermano, hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el tercero tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieran casados con ella. Jesús testigo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean buscados, hijos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles y hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la Zaza, cuando llaman al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, Dios, todos viven. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Durante muchas semanas hemos estado viajando por Jesús desde Galilea a Jerusalén. A lo largo del camino, Jesús nos ha enseñado muchas versiones sobre el discipulado. Ahora, Jesús ha llegado a Jerusalén y es muy popular. Entró en Jerusalén con muchos vítores y limpió el templo con un comportamiento muy provocador. Los líderes de Jerusalén están tratando de evitar que Jesús interrupta el poder en los que tienen. Hoy, los saduceos intentan detener a Jesús. Los saduceos eran la clase sacerdotal y eran amigos de los romanos. Los saduceos eran ricos porque ganaban dinero como sacrificios del templo. Ellos solo aceptaron los primeros cinco libros de la Biblia, por lo que negaron que hubiera una resurrección entre los muertos, ya que parecía no haber pensión de esto en la ley de Moisés. Por eso, desafían a Jesús en su doctrina de la resurrección con un observo al escenario de múltiples hermanos que se casan con la misma mujer y luego mueran. Le preguntan a Jesús con quién estará ella casada en la resurrección. Jesús dice esencialmente que no habrá matrimonio en el cielo porque todos estarán en el mayor matrimonio posible que es con Dios. También Jesús corrige a los saduceos por no haber una mención de resurrección en la ley de Moisés. Jesús se refiere al pasaje sobre la salsa ambiente cuando Moisés llama a Dios, a Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que están vivos en alguna forma de resurrección. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Primero, no hay forma de tener a Jesús. Jesús es el maestro más sabio. Segundo, tenemos que esperar con fe a la gran fiesta de las bodas del cielo. Y tercero, tenemos que esperar con fe y esperanza nuestra resurrección en el último día. Dijer, por favor, para promesar nuestra fe. Muchas gracias. Dijer, por favor, para promesar nuestra fe. Dios mío. y estar sentado ante ellos del Padre, y en hoy voy a entrar con gloria para condenar con sus cuentos, y su reino no tendrá aquí. Pero en el Espíritu Santo, Señor y la Doble de Dios, que prospera del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, que se genera una misma oración de gloria, y genera por todos los propiedos. Mientras esperamos la venida de nuestro Señor, oremos por la fortaleza en Cristo y por las necesidades del mundo. Por el pueblo de Dios, extendido por toda la tierra, para que persevere en su lucha contra la persecución y la apatía. Roguemos al Señor. Te rogamos a todos. Por los que murieron, defendiendo su país, para que su tumba sea un recuerdo solemne de la necesidad de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos a todos. Por las viudas y viudas, para que las familias y las comunidades les brinden el apoyo que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos a todos. Por todos los pobres, los heridos del cuerpo o del espíritu, los enfermos y moribundos, para que encuentren compasión y cuidado en la unidad cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos a todos. Por todos los reunidos en torno a esta mesa del Señor, para que renueven el compromiso de amar como a un monje. Roguemos al Señor. Te rogamos a todos. Dios, te los dimos. Tú eres fiel a tu alianza. Escucha la oración de tus siervos. Y concedernos lo que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor resucitado y salvador nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse. Acompáñanos al coro con el canto de ofrendas que se te creó entre tus manos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus opostres la paz, les dejo mi paz, les doy. Señor Jesucristo, que tú no tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, posele la paz y la unidad, tú que vives y reglas por los siglos de los siglos. La paz del Señor te sienta en todos los hermosos. Ten en cuenta la mente de la paz. La paz del Señor. 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 y a sus familiares al próximo domingo 13 de noviembre a las 2 de la tarde a nuestro Ministerio de Deporte Dominical en Familia y el deporte que jugaremos este domingo será polígono. Marque sus calendarios para nuestro primer pasar ministerial anual que se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de noviembre de 9 a 3 de la tarde. Tendremos artesanías, productos horneados, comida mexicana y mucho más. Nos detienen este gran evento tan especial. Hace dos semanas observamos un video que el señor obispo nos presentó el programa Amen Generosity. Este es un programa que estamos implementando aquí en nuestra parroquia para ayudarnos a reflexionar en la manera como estamos envueltos en el crecimiento de nuestra parroquia. Hace una semana ustedes recogieron este boletín que estuvo en el boletín y también se encuentra en la entrada de la iglesia. Aquí pueden observar que nos da el reporte de todo lo que ha pasado en los 12 últimos meses de nuestra parroquia. ¿Cuántos bautizos hemos tenido? Los niños que tenemos educación religiosa, cuantos funerales ha habido, primeras comuniones, confirmaciones, adoración eucarística mensual, participación en grupos pequeños, promedio de asistencia, anisa semanal, ministerios para, ministerios activos, organizaciones parroquiales y matrimonios. Esto es para que tengamos un conocimiento de cómo estamos en nuestra parroquia y cómo está funcionando. En el otro lado tenemos el informe financiero, cómo estamos financieramente y también tenemos la lista de los últimos programas que se han implementado aquí en la parroquia. Empezamos el año pasado el grupo de estudio bíblico para adultos que se lo lleva a cabo la familia que reza. También empezamos un grupo de inglés aquí en la parroquia. Pero aún así necesitamos que involucrarnos más. Necesitamos miembros en el coro, ¿verdad? A miembros que nos ayuden en la computadora acá para que no todos, una sola persona estemos haciendo todo, ¿verdad? Entonces, pueden llevarse este, como dije anteriormente, si no se lo llevaron la semana pasada lo pueden recoger este fin de semana porque tienen toda la información ya que en el futuro van a recibir una tarjeta de promesa de cómo involucrarse más en la parroquia. Esta tarjeta solamente es parte de información y para ya que ustedes recen y vean cómo pueden involucrarse más. Si ustedes creen que ya están involucrados con su tiempo y no hay otra manera que se puedan involucrar, no hay problema. Simplemente la regresan a la parroquia con sus intenciones. La clase de mil día para adultos regresa mañana con los señores de reza de 11 a 12. Hay canasta de coleta en cada puerta para sus contribuciones. Gracias. 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 Acompañamos el coro por el Canto de Saludar que se titula, Grita al Profeta. Es el mes de esa propiedad, al amado de Dios viviente. Hoy en el cielo bajo la luz, de la gente la pertene, que en todo el ser con el Dios, y en todo el ser con él. Es el mes de esa propiedad, al amado de Dios viviente. En el cielo bajo la luz, de la gente la pertene, que en todo el ser con él, que en todo el ser con él. En todo el ser con él, amado de Dios viviente. En todo el ser con él, que en todo el ser con él, que en todo el ser con él. En todo el ser con él, que en todo el ser con él. ¡Gracias por ver el video!